Gracias por estar ahí, como siempre. Y como siempre deseándote mucha paz interna, aunque el tema que voy a tratar hoy, mucha paz interna no da. La autoexigencia exagerada, el afán de ser perfecto, la fantasía de jamás cometer un error. Un tema muy interesante porque está claro que tenemos responsabilidades, somos adultos, y están, esas responsabilidades están. Y cierta exigencia, yo prefiero llamarle firmeza amorosa con uno mismo, está bien, nos hace avanzar, conseguir propósitos, disciplinarnos, pero la autoexigencia exagerada lo que hace es crearnos ansiedad, culpa, estrés, porque detrás de la autoexigencia exagerada, ese no permitirte ningún error, ese intentar ser perfecto, entre comillas lo de perfecto, porque nadie es perfecto, lo que crea, como digo, es mucha ansiedad, mucha culpa, mucho estrés, y lo que hay debajo, en el fondo, es una sensación de no valer, y de que por mucho que se haga, nunca es suficiente. Hay un niño ahí herido, que intenta buscar la aprobación de los demás, intentando ser perfecto. entonces vamos a ver punto por punto, en qué consiste la autoexigencia, cuáles son los rasgos que denotan, que estás un poquito ahí, si es que es tu caso, y cómo empezar a resolver todo esto. Y como siempre, me gusta decir en cursos, vídeos, en todo lo que comparto, siempre con compasión hacia uno mismo, porque vamos a ver que para esa autoexigencia, exagerada, que en ocasiones el adulto caemos, y quién no ha caído ahí alguna vez, hay motivos para ello, y está ese niño, como decía, herido, que está buscando el reconocimiento, la aprobación, el amor, fuera, el que en ocasiones el adulto no nos damos, hasta que empezamos a darnoslo, por supuesto. Entonces vamos a ver, estos puntos que denotan, que hay demasiada autoexigencia. De hecho, este patrón de autoexigencia, suele ser muy común, en adultos que han sido niños trofeos, entre comillas, el buen estudiante, que obtenía el reconocimiento, el amor de los papás, si siempre sacaba buenísimas notas, si nunca jamás cometía un error, incluso podía recibir mensajes de, hay que esforzarse más, un 9 no basta, hay que ir a por el 10, etcétera, etcétera, etcétera. No puedes equivocarte. Entonces, claro, imaginémonos, ese niño, que en la infancia es cuando se van grabando todos esos mensajes en el inconsciente, y luego van formando esa personalidad, como de adulto, pues va a ser una persona relajada, tiene esos mensajes grabados. O también niños, que no han tenido mucho apoyo, mucho amor, mucho reconocimiento, mucha atención, mucho afecto, les ha faltado. Y entonces, pues, con ese afán de ser perfectos, ya de pequeñitos, de no molestar, de sacar buenas notas, intentaban agradar a los papás, que se les viese, que se les quisiese, que se les mirase. Entonces, ese patrón, y vamos a ver más cosas, porque hay una mezcla, está el niño, por supuesto, el niño interior, pero también vamos a hablar del árbol genealógico, y de los padres. Ahora lo voy a comentar. Como decía, veamos las cualidades, de una autoexigencia insana. El lenguaje interno, una persona que se habla, de esta forma, es que nunca lo hago bien, es que no sirvo, ya he vuelto a cometer un error, es que soy tonto, es que no valgo, es que quién soy yo, para tener éxito, etcétera, mensajes muy negativos, hacia uno mismo, un lenguaje interno, muy pobre, que lo que crea, es un autoconcepto, de uno mismo, pues de poca cosa, de sentirse poco digno de amor, y eso, lógicamente, tiene una consecuencia, en la autoestima. Entonces, el lenguaje interno, punto uno, luego veremos la solución, punto dos, miedo exagerado, a equivocarnos, es como, no puedo cometer un error, me da un ataque de ansiedad, si cometo un error, pero, un listón demasiado alto, porque realmente, nadie es perfecto, y todos cometemos errores, y benditos errores, que nos permiten aprender, y es hora de que nos reconciliemos, con el error, porque, cuando éramos niños, y aprendíamos a andar, y gateábamos, después andábamos, pero ya como un poco mal, nos caíamos al suelo, nadie nos reprendía, por ello, porque ahora, si seguimos aprendiendo, a caminar, en este juego, que es la vida, y hacer el camino, lo mejor que podemos, y como podemos, en muchas ocasiones, somos tan duros, con nosotros mismos, incluso la sociedad, a veces castiga mucho, el error, porque, el niño aprende, andar, cayéndose, y levantándose, y las personas, aprendemos, de la misma forma, a veces nos caemos, pero nos levantamos, y si hemos aprendido, lo que había, en esa caída, caída entre comillas, malas épocas, crisis, nos levantamos, más fortalecidos, que nunca, y en otro, en otro caso, ya no tan extremo, errores cotidianos, que nos permiten aprender, entonces, tú haces el análisis, vale, esto, de acuerdo, lo podría haber mejorado, ya lo tengo apuntado, para la próxima vez, es muy importante, para sentirnos, relajados, tranquilos, para conquistar, esa felicidad interna, que nos reconciliemos, con el error, y que dejemos la fantasía, de ser perfectos, porque esa fantasía, es del ego, tu yo superior, tu energía de amor, no te está pidiendo, perfección, te está pidiendo, que camines, que experimentes, que fluyas, y que te equivoques, porque, un derecho de la asertividad, es, tengo derecho, a equivocarme, tengo derecho, a cambiar de opinión, tengo derecho, a decir no, pero también es, tengo derecho, a equivocarme, y además, ese aprendizaje, no hay error, incluso ciertas experiencias, que podemos calificar, como fracaso, entre comillas, eso es un pensamiento, egoico, porque hay cosas, que le hemos podido decir, vaya fracaso, que realmente, eran experiencias, necesarias, para nuestra evolución, entonces, dejemos ya, tanto el, fustigarnos, por los errores, o el fracasado, el fracaso, y el fracaso, reconciliémonos, con el hecho, de que, el error, es parte de la vida, por supuesto, evitar, cualquier reconocimiento, hacia uno mismo, una persona, que está, en la autoexigencia, extrema, cierta autoexigencia, cierta firmeza, con uno mismo, disciplina, voluntad, es otra cosa, perseverancia, pero aquí estamos hablando, de esa autoexigencia, quiero que quede claro, que hablamos de, bueno, de ansiedad, que genera estrés, culpa, fatiga, y más cosas que vamos a ver, pero jamás, una persona autoexigente, jamás, se va a dar un reconocimiento, porque toda su atención, está en lo que podría mejorar, bueno, según su lenguaje, en lo que he hecho mal, que quizá, ni siquiera lo has hecho tan mal, pero en tu percepción, de, tengo que hacerlo todo perfecto, para ti es un desastre, y nunca, ve lo que sí, ha conseguido, sus logros, éxitos, lo que se le da bien, porque además, a todos hay cosas que se nos dan mejor, y otras peor, no tenemos que saber de todo tampoco, pero, y además, esto, esto tiene un riesgo, y, y es algo muy común, una persona, que esté mucho, en ese patrón de autoexigencia, tiene tanto miedo, a equivocarse, que no se atreve, a correr riesgos, a emprender proyectos, que le gustaría, y que seguro, está preparado para ello, pero tiene tanto miedo, a equivocarse, o a hacerlo mal, que por el camino, va perdiendo oportunidades, es decir, te paraliza, hay tanta autoexigencia, que te quedas ahí paralizado, la típica persona, que estudia, no sé cuántas carreras, y nunca da el paso, de ponerse a trabajar, por ejemplo, hacer terapias, y esto lo he visto mucho, gente que estudia, 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 pero bueno, ¿y cuándo te vas a poner a ejercer? Se aprende haciendo también, fórmate, por supuesto, responsabilidad, ser una persona responsable, coherente, pero empieza a caminar, en algún momento, salta, al mundo laboral, en algún momento, que vas a aprender, y muchísimo, yo diría que más, que con los libros, los libros también, por supuesto, pero ya me entendéis, la práctica, bueno, es clave, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque puede llevar a esa parálisis, que nos puede hacer perder oportunidades. Falsas lealtades, a ver si a alguien le suena esta frase, siempre estoy haciendo, y cuando dejo de hacer, y descanso, me siento culpable, es decir, tampoco descanso, porque como me siento culpable, y al final, acabo agotado, no sé por qué estoy siempre cansado, etc, 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 es decir, no hay un permiso, para descansar, la persona no se lo da, ¿y por qué la persona no se lo da? Porque esto puede parecer, como medio extraño, decir, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y aquí la toma de conciencia es muy importante. En muchas ocasiones, venimos de generaciones, que se han permitido muy poco el placer, y han estado siempre en la lucha, el esfuerzo, y según nuestro universo emocional, de niños, lo que hemos oído, lo que hemos visto de los papás, mensajes también de los profesores, el entorno, ¿qué ha pasado en nuestro árbol genealógico? Si podemos decir, mi familia, abuelos, todo el mundo trabajando, esforzándose, una vida, nada de diversión, nada de placer, etcétera, podemos, digamos que, vamos repitiendo ese patrón, que no es nuestro, porque además en los, en el árbol genealógico, hay normas, en cada árbol, en cada familia, en cada clan, algunas un poco soterradas, pero están, como puede ser, trabajar poco, es de vagos, y tú, no te das cuenta, pero te has metido en ese patrón, hasta que un día dices, mira, es que estoy agotado, estoy muy cansado, y me estoy dando cuenta que además, cuando voy a descansar, me siento culpable, o incluso personas que se enferman, para poder descansar, porque es la única forma que el cuerpo dice, oye, por favor, es la llamada de atención del cuerpo, dame un poco de descanso, o hasta que veo una crisis importante en la vida, o problemas de salud ya más graves, porque ese estrés va a generar problemas, esa tensión constante, ese estrés constante, ese querer tenerlo todo controlado, va a generar un estrés que tiene unas consecuencias, a nivel físico, entonces hay veces que hasta que uno ya dice, ya no puedo más, y es cuando empieza a reflexionar sobre todo esto, porque a veces puede parecer hasta normal, estar todo el día haciendo, 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 en esta sociedad competitiva, y venga, haciendo, haciendo, bueno, vuelvo a decir, tenemos obligaciones, pero, no puedes divertirte un poco más, no puedes buscar tiempo, para ti, ahora veremos esto, de momento quedémonos con lo que decía, observa un poco los mensajes, lo que tú has visto, escuchado de tu padre, de tu madre, incluso, qué crees que puede haber en tu árbol genealógico, la historia que te separe tus ancestros, y si estás repitiendo por lealtad, un patrón que no te hace bien, y lo vas, en cuanto tomas conciencia, observas un poco, lo ves, y al tomar conciencia, ya puedes empezar a liberarte, de que, lo que hicieron, padres, antepasados, es perfecto, cada época, hay unas, bueno, unas situaciones diferentes, cada persona vive sus experiencias, cada alma, pero nosotros estamos aquí, para dar un paso adelante, no para repetir lo mismo, entonces, seamos libres, esto es importante, y también, el inconsciente colectivo, no pares, sé perfecto, hazlo todo bien, sé siempre fuerte, hay muchos mensajes, que están ahí, bueno, pues haciendo que uno, caiga en ese patrón, de autoexigencia, entonces, vamos a ver, cómo podríamos, empezar a resolver, todo esto, lo primero, por ti mismo, cómo harías las cosas, tú libremente, qué es lo que quieres hacer, es decir, haz dos listas, tengo que, tengo que tal, quiero, es lo mismo, tengo que quiero, y tú dirás, hombre, no es lo mismo, yo querría estar una semana, sin cuidar a mis hijos, o estar, eh, tener un mes, o un año sabático, y no trabajar, pero no puedo, perfecto, hemos dicho, que somos adultos, y tenemos responsabilidades, pero, se trata, de que cuando vemos, que el tengo que, es lo que predomina, en nuestra vida, y el quiero, no sabemos, ni dónde está, lo que queremos, hay que empezar a ordenar, todo esto, buscar más momentos, lúdicos, más momentos, de descanso, aunque sean pequeñitos, pequeñitos, pero, hay que hacer cambios, porque además, cuando una persona, se plantea esto, es porque realmente, ya nota un peso muy grande, el de la autoexigencia, además, cuando uno descansa, realmente rinde más, entonces, voy a buscar, más momentos de descanso, cuando toca trabajar, toca trabajar, a por ello, con la mejor actitud, es más, pon la intención, de cuando toque, la responsabilidad, pues hacerlo, con amor, y disfrutando, pero que haya, el mayor equilibrio posible, sabiendo que a veces, hay circunstancias, en la vida, que requieren, un esfuerzo mayor, no lo vamos a negar, hay épocas, no, pero aún así, intentar buscar, siempre, un ratito, para ti, o dormir un poquito más, o momentos, más lúdicos, de hecho, pasó una cosa, muy curiosa, cuando yo estaba, preparando, este vídeo, que me hizo mucha gracia, y es que estaba hablando, con mi hermana, y entonces, se puso mi sobrinita, estuvimos, tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años, y estuvimos, pues ahí, hablando un poco, ¿no?, pues como se habla con un niño, de fantasía, de maravilloso, y entonces, de repente, dice mi hermana, ¡ay, ha cogido una de tus tarjetas! La cajita, uno de mis libros, Taller de Coponopono, que son tarjetas, con, cada día se lea una, con dibujos, ¿no?, entonces a ella le gustan mucho, y de vez en cuando, pues coge una tarjeta, porque le hace gracia, y ahora está empezando a leer, entonces se acercó, y le dije, a ver Martina, ¿qué tarjeta has cogido? Léemela, y ahí despacito, di, ver, y yo dije, ah, diversión, digo, hay una cometa, ¿verdad? Me dice, sí, sí, una cometa, dije, mira, perfecto mensaje para un vídeo de autoexigencia, equilibrio entre adulto y niño, equilibrio entre responsabilidad, y disfrute, y diversión, está bien divertirse, está bien tener momentos de descanso, esto hay que decírselo también al niño interior, entonces, esas listas, tengo, ¿qué? ¿quiero? ¿cómo puedo organizar esto? porque hay cosas que a veces podemos decir que no, y no pasa nada, y descansar un poquito, entonces, esto es muy importante, y si no sabes cómo, porque a veces es un tema que sale en los cursos, hay gente que dice, yo no sé cómo, porque además es que ahora tengo un momento, digo, bueno, tú ponle cabeza al tema, que la mente no solamente es ego, también está el pensamiento racional, la mente racional, que nos ayuda a organizarnos, mira, a ver, que no es una decisión de vida, no es una decisión de vida, la intención, lo he dicho mil veces, es la fuerza creadora más grande que existe, y si no sabes cómo, pon la intención sincera, y tu alma te ayudará en el proceso, no sé cómo relajar esta autoexigencia, no sé cómo divertirme más, cómo podría traer más alegría a mi vida, cómo podría traer más momentos de descanso, cómo podría permitirme relajarme, y va a venir la información, para que hagas algo, te organizes de otra forma, cambia algo interno, sanes algo, cuando uno hace preguntas, se abren campos de información, la respuesta llega, y el camino se abre, la pregunta la estamos haciendo a nuestro yo superior, nuestra energía de amor, lógicamente no se la estoy haciendo al ego, ni se la estoy haciendo a nadie, sino a mí, porque en mí están todas las respuestas, entonces no empecemos a decir ya, es que es muy difícil esto, buscar huecos para mí, ponte a ello, y aparecerán, porque como digo, cuando se descansa, se rinde más, y te puede sorprender, lo que ocurre, cuando te permites más momentos lúdicos, que luego el tiempo, hasta te cunde más, y parece que pasa más lento, lo contrario, cuando estamos en la autoexigencia, con ese estrés, que nos faltan minutos al día, por supuesto, no pienses, número dos, no pienses en hacerlo perfecto, piensa en hacerlo lo mejor que puedes, con los recursos, habilidades y aptitudes, que ahora tienes, y seguramente dentro de un tiempo, tendrás más, pero ahora son las que tienes, y están bien, reconoce tus éxitos, tus logros, tus talentos, no pongas toda tu atención, en lo que te falta, o en lo que hay que mejorar, y date reconocimiento, esto es muy importante, darse reconocimiento, haz una lista de reconocimiento, antes de la lista, tengo que, quiero, más momentos lúdicos, ahora voy a empezar a reconocerme, todo lo que he conseguido en mi vida, mis éxitos, mis logros, y si lo puedes hacer por escrito, mejor, porque te va a llegar más información, mis éxitos, mis logros, mis talentos, mis fortalezas, en vez de estar siempre, en el error, y tener esa imagen, tan distorsionada, de uno mismo, cuando seguramente, los demás, no te ven así, porque esa percepción, que está contaminada, por nuestra emoción, a veces de, baja autoestima, de sentir, de sentirse la persona, que es poca cosa, entonces date reconocimiento, hace esa lista, y cuando la hagas, la vas leyendo a tu niño interior, sabes que el niño interior, es imaginarte a ti de pequeñito, es un símbolo, he hablado mucho del niño interior, aquí os ponemos un enlace, a uno de los vídeos, también hay una visualización en este canal, pero es imaginarte a ti de pequeñito, el niño interior, se relaciona con el inconsciente, todo lo que se quedó grabado en la infancia, la base de nuestra personalidad, nuestra vida emocional, entonces decirle a ese niño interior, te lo imaginas un momentito, aunque no lo veas perfectamente y con claridad, y le vas leyendo la lista, y siempre durante el día, yo siempre estoy en conexión con mi niña, hablo constantemente con ella, la llevo de la mano, le doy abrazos, y entonces pues darte reconocimiento, que bien lo hemos hecho, que niña más creativa eres, oye, has estado genial, lo que sea, pero darte reconocimiento, que inteligente eres, eres buena, date reconocimiento, y dejaremos de buscarlo siempre fuera, con patrones que no nos hacen bien, que al final son personajes de control, de controlar el amor y la aprobación de los demás, como el patrón de intentar ser perfecto, el personaje más bien dicho. Hablando del niño interior, para profundizar en todos estos temas, este mes está el curso online Libertad, comienza el 3 de agosto, es un curso interesante, porque voy tocando todos los puntos importantes del niño interior, los personajes del ego, que buscamos para agradar, cuidador, dependiente, rescatador, el rebelde, hay muchos, las emociones, liberar las emociones dolorosas, la relación con los padres, la relación de pareja, los apegos, el merecimiento, el lenguaje interno, las creencias que tengo sobre mí misma, sobre mí mismo, que no me hacen bien, esas etiquetas que a veces nos han puesto de pequeñitos, eres tonto, no vales, muchos temas, además, cada día se recibe un texto, después hay vídeos, muchos vídeos, hay cuatro visualizaciones, muy potentes, que a mí me han servido mucho, y luego yo he hecho una mezcla, y las he querido, son mías, las he escrito yo, pero de cosas que yo he aprendido, y haciendo después mi propio método, trabajando el merecimiento, trabajando el lenguaje interno, trabajando cortar lazos tóxicos, abrir el corazón, entonces, bueno, aquí os pondremos el enlace, y ahí tenéis la info, y si no también en mariejosecabanillas.com en todo caso, dale reconocimiento a ese niño, constantemente, aunque no lo veas con claridad, porque eso, y siempre que hagas algo bien, reconocetelo, que no se te olvide, reconocetelo, ahora veremos qué pasa, y cuando hago algo mal, que me entra como ansiedad, y me quedo ahí como tenso, vamos poco a poco, bueno, como decía en ocasiones, una persona se puede equivocar, a mí me ha pasado la verdad, y entonces es como, te da como un ataque de ansiedad, ay madre mía, que van a pensar de mí, vaya metida de pata, entonces te quedas ahí fatal, bueno, estás ahí como, te entra ansiedad, ahí pararse, y hablar con el niño interior, que es la emoción, que es el inconsciente, decirle, es humano y normal equivocarse, no pasa nada, cariño, equivocarnos, nos permite aprender, no tenemos que hacerlo todo bien, nadie lo hace todo bien, estamos en el camino, estamos aprendiendo, y yo te querré siempre, tenemos derecho a equivocarnos, como tú sientas, esto en un primer momento, hay que repetirlo mucho, igual que no se han podido repetir mucho, los mensajes de eres tonto, no vales, y luego nosotros nos lo seguimos repitiendo, con ese lenguaje interno, esto hay que repetirlo mucho, pero es cuestión de práctica, sanar el niño interior, es cuestión de perseverancia, paciencia, y compasión a uno mismo, pero todo paso cuenta, entonces háblate, háblale a ese niño, cuando te entre, te quedes como en ansiedad, y eso te va a calmar, te va a calmar, aparte, como yo siempre aconsejo, localizar la emoción en el cuerpo, y sentirla, que aquí tenéis la visualización, liberar el dolor emocional, porque a veces, cuando hay mucho de tu exigencia, cometer un error, es como algo muy espantoso, por supuesto, hacer coponopono, apelar a tu yo superior, que te va a calmar, pero también háblale al niño, dile ese mensaje, o algo parecido, y sabiendo que estás cambiando un patrón, entonces vale, lo veo, estoy cayendo en el patrón antiguo, he cometido un error, me está dando aquí, me está dando aquí, un ataque de ansiedad, pero yo no soy esto, yo me libero, de esta autoexigencia absurda, que me desgasta, no la quiero ya, ya me ha servido, para ver lo que no quiero, perfecto, gracias, entonces, es ir haciendo el camino, y por supuesto, es el lenguaje interno, si te observas diciéndote, soy tonto, no valgo, que mal lo he hecho, otra vez me he equivocado, es que no hay manera, soy un fracasado, cambias el lenguaje interno, automáticamente, porque uno puede estar dando mucho reconocimiento, a su niño interior, diciéndole, te quiero mucho cariño, dándole abrazos, que esto siempre se aconseja, es como si te abrazasen a ti, cuando tú abrazas a tu niño interior, te da como, te sientes reconfortado, pero después, le insultas, con esos mensajes, que tú te dices, porque es como si insultases a tu niño interior, cuando nos decimos, soy idiota, soy tonto, pues bueno, no funciona, entonces, observemos el lenguaje interno, y cuando vea que me estoy diciendo algo negativo, lo voy a cambiar a positivo, y sobre todo, voy a empezar a tomar distancia, voy a empezar a ser, la conciencia es el, el primer paso para la sanación, pero es muy importante, porque a veces simplemente con verlo, uno dice ya, no me estaba dando cuenta, de que estaba aquí, me parecía lo normal, me parecía que era lo que tenía que hacer, y ahora veo que viene ya la infancia, de los papás, del árbol, de lo que sea, ¿no? Entonces, ya veréis que poco a poco, se empieza a hacer el cambio, sobre todo, lo que más cambio, realiza en todos, este tipo de patrones, que tan dañinos son, y como digo, ¿quién no hemos caído? seamos compasivos con nosotros mismos, yo también he tenido mis episodios, de autoexigencia, por supuesto, hasta que lo ves, en el momento que lo ves, algo cambia, y sobre todo, cuando empiezas a quererte, porque te das cuenta, que te estás maltratando, con ese comportamiento, y que a veces hablamos mucho, de los maestros, entre comillas, verdugos, por los que nos sentimos maltratados, aunque hay un aprendizaje, ¿no? por supuesto, pero a veces somos nosotros mismos, los que nos maltratamos, con comportamientos, como la autoexigencia, que nos debilitan, y que nos hacen, perdernos la vida, el disfrute, la diversión, así que, equilibremos, esa responsabilidad, con ese lúdico, ese adulto, con ese niño interior, disfrutemos de la vida, diversión, como decía mi sobrinita, y con calma, poquito a poco, queriéndose más a uno mismo, el camino, se va haciendo, espero que este vídeo, os haya servido, de ayuda, un abrazo fuerte, gracias. 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 Gracias.